Un poquito de cultura 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 cosas que podríamos definir. Primero, nosotros podríamos decirlo religioso, ¿cierto? Ay, es un Dios que sencillamente nos está castigando por ser malos. Un padre no castiga a su hijo si no tiene una rabia interna. Si Dios es un ser grande, bueno, amoroso, justo, sería una dicotomía negativa en el hecho de que nos estuviera castigando. O sea, dejémoslo eso relegado a otro lado completamente diferente. La segunda parte, científico, podemos decir, bueno, la tierra es un elemento vivo. Vive, respira, se mueve, actúa. Y lógicamente, a través del tiempo ha tenido una evolución general en la tierra y hemos visto que ha habido cambios. La tierra se ha movido, la tierra se cambia. Tiene las placas tectónicas, 28 placas tectónicas que se están moviendo en la litosfera y que indiscutiblemente están trayendo situaciones cuando chocan de movimientos telúricos. El cambio normal de la misma atmósfera y de la tierra en su inclinación de 16 grados, que no nos han querido contar, pero 16 grados adicionales se ha movido la tierra. Y esto lleva, lógicamente, a unos deshielos, como los hemos visto normalmente. Y esos deshielos están incrementando el agua y ya poco a poco estamos viendo otra serie de situaciones que se están presentando. ¿A eso se presentará tal vez a esos deshielos el que también el agua está calentándose demasiado y ese cambio, ese choque de energía entre el frío del deshielo y el calor genera estos huracanes? A ver, puede presentarse, puede presentarse, pero ahí vamos en la parte científica. Pero vamos a la otra, a la conspiradora, a lo cual sabemos ya que en los Estados Unidos existe el proyecto ARP y el proyecto Sura en Rusia. ¿Qué es este proyecto ARP y el proyecto Sura? Son gran cantidad de antenas que emiten una frecuencia de onda corta que permite, siendo corta, avanzar mucho más, penetrar en la ionosfera, ir a otros lugares y adicionalmente ser manejados por los rayos láser que ejercen acciones rápidas sobre el elemento fundamental del agua, el elemento fundamental del viento y produce esos grandes despliegues de agua y de viento que forman los huracanes que nosotros hemos visto a través del tiempo. Eso nos llega a decir, ¿hay acaso lo que tú decías hace un momento, un movimiento que está en contra de la desaparición del ser humano en ciertos sectores y en ciertas partes? Allí nos ponemos a pensar. ¿Puede serlo? Claro que sí. Porque tengamos en cuenta que ya se ha dicho que tenemos mil millones de personas sobrepoblando la tierra. Es un peso realmente que tiene la tierra y que deberíamos desaparecer de alguna forma. Entonces, este terrorismo climático está funcionando. Ya sabemos y ha corrido la noticia, por ejemplo, el presidente Putin dice que tiene pruebas de que los Estados Unidos ha utilizado el proyecto ARP para que se presentaran esta clase de desórdenes, estos desórdenes que se han presentado normalmente. Y hay una coincidencia de siete años, mira, económicamente lo vamos a plantear. Hace siete años se presentó de igual manera tres huracanes similares a lo que estábamos viendo, a lo que se ha presentado ahora. Se presentaron una serie de daños y ahí los tenemos Katia, Irma y José y ahora tenemos Carl, Igor y Julia que se presentaron similares, son similares. Exacto. Y septiembre 7 y septiembre 16, del 17 y del 10. Después de esto, donde hubo toda esta serie de desastres, se presentó la ayuda americana para quedar endeudados con el gobierno americano. Entonces, pensemos ahora la conspiración que es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos, Cuba es un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Cuba está desaparecido y no han hablado nada de la situación cubana. Tenemos Puerto Rico, ha sido una situación también complicada para los Estados Unidos porque pensaba separarse, independizarse de los Estados Unidos y entonces no lo vamos a dejar. México en estos momentos también es un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Entonces, será, vuelvo y repito, conspiradoramente que hay una situación contra los mismos países para posteriormente endeudarlos con el dólar? Bueno, hay una cosa que tú decías y es que realmente no solamente tú estás dentro de esta investigación, sino hay miles de investigadores que han empezado a hablar sobre el mismo tema y no solamente sobre eso. Desde hace muchos años atrás se ha hablado sobre que nosotros no somos la única raza poblando el universo, sino que además hay otras razas que nosotros queremos tapar el sol con un dedo. No, no existe, pero realmente se han manifestado, ha habido muestras, ha habido situaciones donde muchos han visto objetos voladores, ovnis, extraterrestres, pero todo esto basado con lo que está pasando y el nuevo despertar de los investigadores, Octavio, y además tu investigación, ¿no está mostrando que también hay una pelea intradimensional, es decir, universal, por quedarse con la tierra? Claro que sí, claro que sí. Nosotros no podemos, como tú dices, tapar el sol con un dedo. Sin embargo, debemos concentrarnos en la situación de dónde vino el hombre, y eso lo tenemos en mi programa. ¿Cómo ha venido el hombre aquí? ¿Cómo va evolucionando? Y esta serie de personas que vinieron a la tierra lo vemos escrito en muchos libros. Si nosotros vamos al libro sagrado, la Biblia dice, los hijos de los dioses descendieron a la tierra, tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos que fueron los grandes héroes de la antigüedad. Vemos las tablillas sumerias que nos hablen también de cómo llegaron ellos y construyeron e hicieron genéticamente a un hombre, que fue el Adapta. Y vemos que los ángeles caídos han quedado aquí en la tierra y que ellos están dentro del gobierno, manejando los gobiernos. El mismo presidente Bush lo dijo en alguna oportunidad, yo tengo un gobierno que no puedo gobernar dentro de mi gobierno y debo obedecerle. Las personas quedaron así, ¿a qué se refería? Nosotros vemos que en las investigaciones en el Banco Mundial también se ha presentado que hay seres de otros planetas que están manejando directamente el sector monetario. Entonces estamos influenciados a través de ellos y estamos haciendo las cosas supremamente difíciles para nosotros mismos. Vemos que inclusive, mira, personajes en la historia como Bush y como el Tercer Reich estuvieron en contacto con extraterrestres. Estas fotografías que se están mostrando en este momento fueron demostradas que no tienen ningún Photoshop, ningún montaje, nada por el estilo. Y nos dejan a nosotros supremamente anonadados por el avance tecnológico que tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que fue tomada después de los Estados Unidos para ejercitar y elaborar unos aviones que fueran invisibles ante el mundo, debido a lo que trajeron directamente de allá cuando cayó el Tercer Reich. Me encanta, me encanta hablar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Vania, muchas gracias, muy gentil por haberme invitado a ustedes, queridos amigos, por haberme recibido en sus hogares. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Mañana nos vemos aquí en Hoy con Octavio. Vamos a la pausa. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. Buscando carro o troca, no busques más. Alejandro Cars & Truck te ofrece una variedad de vehículos al mejor precio de todo Houston en sus dos localidades. Te financiamos en casa y si no tienes licencia, no te preocupes. Con solo el pasaporte de tu país te podemos ayudar. Te ofrecemos cómodos enganches. Llámanos ya al 713-847-8201 o visítanos en www.alejandrocar.com. Ven y llévatelo ya. ¿Eres beneficiario del DACA? No lo pienses más. Renueva tu permiso ya antes que esta ley sea removida. Llama ya a la oficina del abogado Cristóbal Galindo. 713-228-3030. 713-228-3030. Y te ayudaremos. No dejes que pase el tiempo. Y continúa siendo un soñador. Recuerda, llámanos al 713-228-3030. 713-228-3030. Te garantizamos que tu primer consulta será gratis. Gracias. 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 Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Y bueno, yo quiero invitar ahora mismo a todos ustedes a que tomen papel y lápiz porque vamos a tener un evento. Un evento completamente gratis. Imagínense, completamente gratis que se va a llamar Cambiando tu Vida. Es una gran conferencia cerrando el 2017. Muchas gracias a manos abiertas por esta invitación. Estaré pues ahí también representando y hablando sobre mi país. Todo está Fausto Alemán de Venezuela. Gloria Coronado que viene desde San Antonio. Estará Octavio también ahí hablando. Y por supuesto, una invitada de México maravilloso esto. Todos ellos darán un testimonio de cómo cambiar tu vida. Y estoy segura de que tú vas a salir de ese evento totalmente transformado. Haz tu reserva al 281-745-4309 si quieres una reserva de tu ticket. O de lo contrario puedes ir directamente. Será el 26 de octubre. Ahí está en The Gardens. Y será desde las 9 y media a la 1 de la tarde. Habrá refrigerios. Habrá, por supuesto, premios y muchísimas sorpresas. Pero bueno, ahora sí, déjenme decirles que Oscarito se fue con todo el grupo de CBBA. Se fue nada menos a volar. Imagínense a volar. Y nos trae la siguiente nota para que todos disfrutemos. Gracias, Vania. Y como lo dijiste, me encuentro aquí en iFly a la orilla del 10. Aquí en Houston, Texas, donde voy a encontrar, bueno, me dijeron que muchas cosas interesantes. Ya está el edificio aquí atrás. Adentro, no sé qué me espera. Ahí está Gaby que me va a acompañar en esta aventura. ¿Ustedes quieren ser parte de ello? Pues vénganse. Síganme. Vamos a ver qué encontramos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Ando buscando a Iván. Iván. Yo soy Iván. Oscar. Sí, yo soy Oscar. Mucho gusto. Iván, me dijeron que viniera aquí porque me van a enseñar cómo volar. Correctamente. Hoy te vamos a enseñar cómo volar. Pero antes de empezar con esa parte, primero debes registrarte en nuestra página web, ¿verdad? Y debes poner toda la información que ellos te piden allí. Y regresas y ya te puedo dar, ¿verdad? El brazalete para subir al Flight Deck y comenzar con la clase. Perfecto. Muy bien. Excelente, Iván. Bueno, deja ahí me registro. Ok, no hay problema. Iván, ya estamos aquí arriba en el segundo piso. Pero antes de empezar el entrenamiento y de hacer esta gran aventura que yo ya quedé impresionado, explícame un poquito más, ¿no? Antes. Ok. Esto que tenemos aquí es el túnel de viento. Este túnel de viento, ¿verdad? Lo que va a crear es un flujo de aire que vas a poder utilizarlo para volar. Esto es lo que se relacionaría con paracaidismo. Es cuando saltas del avión y vas pasando por esa masa de aire, ¿verdad? En caída libre. Tú puedes manipular ese viento en tu caída libre. Aquí no saltamos de un avión, sino que tenemos unos ventiladores arriba. Tenemos cuatro ventiladores que crean un flujo de aire. Y ese flujo de aire, ¿verdad? Permite crear una velocidad del viento que puede ir desde cero hasta 150 millas por hora, ¿verdad? Dependiendo de la habilidad y del tipo de vuelo que estás haciendo, tú puedes, ¿verdad? Utilizar diferentes velocidades. En tu caso, por el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a empezar con el entrenamiento básico. La velocidad va a estar alrededor de entre 90 y 95 millas. Dependiendo cuánto comiste la noche anterior, ¿verdad? Mientras más grande la persona, ¿verdad? Más velocidad requiere. Luego nos encontramos con Gaby y Magdalena en un cuarto donde te muestran un video con instrucciones básicas para poder volar. Nos dieron nuestros trajes especiales, casco, lentes, afinamos algunos últimos detalles y ¡listos a volar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuénteme, ¿qué le pareció? Iván, de verdad, como lo dijiste, esto es impresionante. Yo creo que el chiste está en relajarse, ¿no? ¿Cómo se la pasaron? Yo no me pude relajar por más de que intenté. Yo creo que este es el tip que se le puede dar a todas las personas que vengan, que se relajen, a pesar de que, pues, pero me encantó. Magdalena, ¿qué tal? Lo hiciste muy bien. No me gustó. Sí, la verdad, volaste mucho. Lo impresionante es cuando te sube arriba, ¿cómo se siente? De verdad, es algo que no les puedo explicar. ¿Qué se siente volar? No sé, se siente genial, de verdad, nunca lo había hecho. Como no se puede explicar, lo que le podemos sugerir a la gente es que debe probar. ¡Claro, que prueben! Sería genial. Ok, buenísimo. Sería genial, pues, hay que decirles dónde pueden localizarse. Dónde tienen que venir, ¿verdad? I Fly Houston. Aquí lo tenemos en Memorial y tenemos de Woodland. Y si vas a nuestro website, I Fly World, ahí puedes buscar todas las ubicaciones que nosotros tenemos. Bueno, pues, Vania, como te dije, yo te lo recomiendo. Tú, que te gustan esas experiencias, tienes que venir a hacerlo. Próximamente, también, con nuestro amigo, vamos a ver si nos vamos al paracaídas para aventarnos desde el paracaídas. Buenísimo, aquí también podemos hacer eso, ¿ok? Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Después de la pausa, volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. ¿Eres beneficiario del DACA? No lo pienses más. Renueva tu permiso ya antes que esta ley sea removida. Llama ya a la oficina del abogado Cristóbal Galindo. 713-228-3030. 713-228-3030. Y te ayudaremos. No dejes que pase el tiempo. Y continúa siendo un soñador. Recuerda, llámanos al 713-228-3030. 713-228-3030. Te garantizamos que tu primer consulta será gratis. Continuamos con la sexy y carismática Vania en Un Poquito de Todo. Ahora sí, chicos. ¿Qué más les puedo decir? Aquí nuestra casa está llenísima. No puede faltar, por supuesto, la visita de estos galanes y guapísimos. Están creciendo como plantitas. Me acuerdo hace dos años, pequeños todavía, ellos, muy niños, venían a cantarnos. Y hoy ya son unos adolescentes maravillosos con una gran carrera. ¿Y qué tal? ¿Ya estás ahí, Oscarito, para presentarnos ahí al grupo que está contigo? Sí, ya estamos aquí de este lado, Vania. Gracias. Me encuentro nada más y nada menos con unos amigos de casa. Ellos son mis amigos de... Los Ligaditos. Eso, mis amigos. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a presentarnos para la gente que no los conoce de este lado. Alejandro Ochoa, segunda voz y bajo sexto. José Perano, primera voz y acordeón. Ah, no, sí. Jerry Ochoa, congas y animación. Miguel Ochoa y Bass Eléctrico. Ok, pues ellos son mis amigos de Los Ligaditos. Falto uno. Ah, faltó uno, de veras. ¿Cómo se escondió? Está haciendo tarea. Ah, está haciendo tarea. ¿Quién es? JJ Tamez y toca la batería. Ok, no está presente porque está haciendo la tarea el muchacho, pero bueno. Vamos a lo que truje, mis amigos, de Los Ligaditos, porque estamos estrenando canción, estamos estrenando video, que es algo muy importante. ¿En tu nuevo video? Así es, y va a ser la primera vez que nosotros vamos a ver el video completo. ¿Completo? ¿No lo habían visto todavía? Todavía no. Wow, ¿qué sienten ya poder ver este video? Emocionado, porque tuvimos un buen rato, pues, juntando el video para que todo salga bien y hoy es el momento para que, a ver la sorpresa que nos tiene. Bueno, mucho trabajo, un trabajo arduo, yo tuve la oportunidad de participar, gracias por hacerme parte de este video. Es un trabajo de día completo, la gente piensa, porque ya lo ve, ya ha realizado, pero se tarda mucho. ¿Pero qué les parece si se lo presentamos a la gente, ok? Bueno, ¿cómo se llama la canción? Hoy sí te robo. De parte de... Los Ligaditos. Vámonos al video. Vámonos al video. Esta noche ahora sí estoy decidido, mi corazón exige que vengas conmigo. Este deseo por querer estar contigo se hace más fuerte cada vez que yo te miro. Yo me enamoro más de ti cada segundo, eres la chica más hermosa de todo el mundo. Me has conquistado con tu amor tan tierno y puro, de este día ya no pasa chiquitita. Hoy sí te robo, estoy seguro. Hoy sí te robo, porque no aguanto de estas ganas que te tengo. Quiero que duermas y despiertes en mi pecho, que seas mi dueña y la reina de mis sueños. Hoy sí te robo, voy a enseñarte cómo se llama sin medida. Y tu carita siempre tengo una sonrisa y todo el día voy a besar tu boquita. Te voy a robar hasta el corazón chiquitita. Los ligaditos. Chiquitita sobre el balón Podcast. Hoy si te robo, ¿por qué no aguanto de estas ganas que te tengo? Quiero que duermas y despiertes en mi pecho, que seas mi dueña y la reina de mis sueños Hoy si te robo, voy a enseñarte cómo se ama sin medida Que en tu carita siempre tengo una sonrisa Y todo el día voy a besar tu boquita Pues si te robo no puedes decir que no ¿Qué estás haciendo y tú? ¡Párale pues, a trabajar! Tú también quieres corazón Bueno, nosotros llegamos al final, nos despedimos como siempre Agradeciendo a todos ustedes por su preferencia Y bueno, hasta el próximo miércoles que aquí en Un Poquito de Todo Le traeremos Un Poquito de Todo y mucho más Un beso grande, cuídense, hasta la próxima El programa de Un Poquito de Todo fue traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo El abogado de la raza Un Poquito de Todo, sí, sí Un Poquito de Todo, sí, sí Un Poquito de Todo, sí, sí ¡Compaña!